¿Sabías que? El laboratorio de hemoderivados de nuestra ciudad de Córdoba nació en el año 1964 en el seno de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos a toda la población. Conocemos unos detalles más de este laboratorio en nuestro tradicional ¿Sabías que? El laboratorio de hemoderivados nació en el año 1964. Es un laboratorio farmacéutico público sin fines de lucro que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. Desde sus inicios el laboratorio se posiciona como un actor clave en el sistema de salud y como proveedor de hemoderivados para el Estado argentino. El rol social de este laboratorio es clave para el sistema de salud de todo el país y la región, ya que mejora la accesibilidad de medicamentos estratégicos a toda la población, regulando precios en el mercado y sustituyendo importaciones de medicamentos de alto valor terapéutico. Cuenta con un modelo de gestión eficiente, transparente y sustentable de los recursos, lo que le permite autogestionarse económica y financieramente en un 100%. El laboratorio cuenta con tres líneas de acción, hemoderivados, planta de fármacos y banco de tejidos. La planta de hemoderivados es la más grande y moderna de América Latina. Cuenta con tecnología de última generación que lo ubica a la altura de las principales plantas del mundo y permite garantizar la calidad, seguridad y eficacia terapéutica de los medicamentos. Dentro de esta división, los principales productos son la inmunoglobulina G endovenosa y la albúmina sérica humana. La planta de fármacos inyectables de pequeño volumen fue inaugurada en el año 2002 en respuesta a una necesidad sanitaria del sistema de salud nacional. Hoy esta planta se ha convertido en una planta multipropósito, permitiendo además la elaboración de productos que actualmente se encuentran en la etapa de desarrollo. El banco de tejidos inició sus actividades en el año 2003 con la planta procesadora de tejidos biológicos. Esta planta procura y procesa tejidos humanos para uso terapéutico en odontología y traumatología. Está habilitada por INCUCAI y ANMAT y aplica estrictos procedimientos y controles que aseguran la trazabilidad y seguridad de los tejidos. En la actualidad cuenta con el banco de tejidos del sistema músculo esquelético osteoarticular, así como el banco membrana amniótica. La reingeniería en distintos sectores y la actualización tecnológica le permiten al laboratorio adecuar las instalaciones a las exigencias internacionales de buenas prácticas de producción y control, aumentando la eficiencia y duplicando la capacidad de producción de la planta. En este sentido, el laboratorio posibilita que hospitales, clínicas, estados y personas en situación de vulnerabilidad, accedan a medicamentos esenciales de alto valor terapéutico, seguros, eficaces y asequibles.